5M Hora de ir a entrenar Excusas Resultados Nada más Vamos a estar escalando En un gimnasio, está increíble Y nada, quiero mostrárselos un poquito Pero antes tenemos algunas cuantas cosas que hacer Vamos a Ahorita corriendo una clase que tenemos En Sport World Pero vamos a llegar bien Pero bueno, por eso salí corriendo Y no les pude mostrar desde que me levanté Pero no pasa nada Aquí vamos a empezar el vlog Nada, decirles que espero que les guste mucho este video Les voy a mostrar un poquito de lo que hago a veces en mi día En mi vida, los días que tengo un poco más libre Y nada, los quiero mucho Espero que disfruten mucho este vlog Y esperen el final del video Que les tengo una gran sorpresa a todos ustedes Por su gran cariño y por su gran apoyo Así que, let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabe muy cool, no? ¡Sabe muy cool! ¿Crees que nos podemos meter sin pagar? No Es que Llevan todo Eso va a salir obviamente en el video Familia, pues Vamos llegando a escalar Si llegamos a la clase Salió todo muy bien Andamos corriendo Pero Llegamos a amanecer Así que ahorita les estaremos enseñando un poquito De cómo vamos a estar escalando De cómo vamos a estar escalando el día de hoy Y pues nada Espero que les guste mucho Y algún día se unan a escalar con nosotros por acá Y estamos aquí con mi primo Diego Bueno ¿Tienes que contar tú? ¿Soy Diego? No Ahí está Soy Diego ¿Ah? ¿Ah? Ya lo primo desde que él nació Desde que él nació también Sí, desde que sacó su primera Muscle Love Ahí estaba él Y ahorita vamos a grabar unas Muscle Love Para que vean cuánto ha progresado ¿Cuánto tiempo ha encontrado? Como nueve meses Para que vean en nueve meses lo que se puede lograr Con mucho esfuerzo No los voy a estuflar Chau No, 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 no lo que se puede lograr Ain't no love ¡Gracias! 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 Una palabra es para tus fans Ay, pero me están grabando despeinada No, no sale tu cabello de hecho Ay, sí, di unas palabras a tus fans ¿A mis fans? Sí No tengo fans Sí, en este video vas a ver como tienes muchos fans Diles algo ¿El cielo no está tan alto? Cuando tienes ganas de volar ¿Qué es esto? Es el post-workout Una disculpa ¿Y qué más? A ver ¿Son crunch? Ah, traemos crunch Traemos unos jugos Unos extremes Pringles Eso no es muy fit de tu parte Es que así tenemos el balance en la vida Recuerden ser felices Opiniones Proteína ¡Eso no es proteína! Un chocolate tiene leche Pringles Día 10 ¡Adiós! Adiós horas de entrenar antes y después dar una clase. Estoy aprovechando este pequeño tiempo para empezar a trabajar, para empezar a pensar, para empezar a editar. Estamos full en esto. Solo quería dejar este mensaje aquí. Y quiero dejar este pequeño mensaje para cada uno de ustedes y creo que también para mí. Cuando veas esto, quiero que recuerdes que te estás esforzando muchísimo por lo que hoy tienes. Gracias por no rendirte. Gracias por trabajar tan duro por tus sueños. Eso es lo que hace realmente alguien que quiere lograrlo. Un poco más de lo que haría cualquier persona. Estoy muy orgulloso de ti. Espero que cuando veas este video sea el momento más peak que haya valido la pena cada segundo de esfuerzo. Te recuerdo que te quiero, que te admiro y que soy tu más grande fan. Te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!